¡Hola macaquitos! ¿Qué tal? Bienvenidos con Hideki Adventures a un capítulo más de Little Nightmare. Muy bien, el capítulo anterior... Sí, escapamos de los gordos. Bueno, estábamos escapando de los gordos. Yo no sé si muevo el control, me vaya a caer de aquí. Pero... Mejor no lo muevo, ¿verdad? Ok. Me caigo, me caigo, me caigo. Ahí. ¡Sube! Me equivoqué el botón. ¡Oh, está rota, está rota! ¡Ten cuidado! De pronto no me explico por qué hay escaleras de su tamaño. Debería de haber otra cosa, ¿no? ¡Oh, voy! ¡Sí! ¡Lo sabía! ¡Estoy en un barco! ¡Lo sabía! ¿Dónde estoy? Ahí estoy. Es que no me veo, no veo, no veo. Ok. Yo dejo presionado este y me agarro de la cadena. ¿Es para abajo? No, yo no creo que sea para abajo, ¿eh? Es para arriba, es para arriba. Ah, estamos en... Otro barco. Hay otro barco allá. Muy bien. Sigo subiendo. Esto va a ser eterno, eterno. ¿Puedo subir más rápido? No, no puedo subir más rápido. Están pasándose a este barco. Es un barco, ¿no? ¿Un submarino? No, no, es un barco, es un barco. Enorme. ¿Se dan cuenta? O sea, hay cosas de su tamaño. Es como... ¿Por qué hay cosas de su tamaño? Él las puso. Ella los puso. ¿Por qué hay cosas de su tamaño? ¿Qué nervios? Vamos por aquí. ¿Ya viste que todos son gordos feos? Se extraña, ¿eh? Traen máscara. Vale, vale. ¿Qué cosas tan extrañas hay aquí? Muy bien. Muy bien. Supongo que tengo que arrancarla. Vale. Vamos para allá. ¡Uy! Espera, 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 espera. Aquí. Estoy sobre los gordos. Espera, espera. Despacito, despacito. Muy bien. Madre mía. Tengo que subir por aquí. Me van a ver si subo por aquí. ¿O no? No, no me ven. Mira, la mujer de la máscara. La flaca. Por acá. Un 20. Tengo que ir por aquí. Vale, voy. No, 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 no. Ok. Ahí. Y ahí. Perfecto. Tengo que entrar por aquí. Tengo que entrar por aquí. No es cierto. Tengo que pasar por aquí, en serio. Tengo que entrar por aquí. Qué horror. Oh, oh. Sí me agarró. Me comió. No inventes. Corre Corre, corre de los gordos Corre de los gordos Corre de los gordos ¿Para dónde tengo que ir? ¿Para dónde? Para arriba Me subo a la señora Tengo que ir para allá creo Un poco de su imaginación No llegas, no llegas gordis Me solté Vamos, vamos Un poquito más Y ahí llegué Ok ¿A dónde tengo que ir? Por aquí Despacito, despacito Que no nos vean Que no nos vean Ahí, ahí, ahí Muy bien Y ahí Muy bien Muy bien, muy bien Hay que brincar ahí No te lo comes No Sí, es por aquí No puedo pasar ahí Para dónde La función es ¿Para dónde tengo que ir? De este lado Este lado, de este lado Rápido, 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 rápido No sé qué hacer Y ahora te voy a traer Y ahora te voy a traer a 30 gordos Detrás de mí Por la mesa Detrás del gordis No manches No manches ¿Cómo me vio? 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 Sí, corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Ahí Eso Eso Muy bien Otra muñequita No, no, no No voy a esconderte Escóndete Escóndete Voy a esconderte Rápido Escóndete ¿Dónde me escondo? Quería ir por la muñequita Pero ¿dónde miembros? Me voy a esconder No, 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 no No me ve No sabe que estoy aquí Perfecto Cerró la puerta ¿Qué hay que hacer? Arriba Vámonos para arriba Papá Arriba Y solo por la muñeca Para que Pine Ah, claro Si agarró La muñeca Y Elevador Uff Complicadito esto Vale Tiene ruedas Deberías de poder empujarlo Vale Puedo ir a la izquierda Y a la derecha ¿Qué es la izquierda? A ver Derecha, derecha, derecha Dije derecha ¿Qué es eso? Qué asco Ven, les dije que 30 gordos Me iban a estar persiguiendo Oh no Es una masa Ahora son una sola masa Una sola masa Un miedo Asqueroso Un miedo asqueroso Podría decirse Y horrible Oh Oh Ya puedo respirar Uy, qué miedo De verdad Qué horror Con esos tipos Ay, no Le está dando hambre Por aquí No sé para qué Abracé al ratoncito Fuck, no Tranquila 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 A ver Bueno, en este capítulo Voy a decir que es un niño Este capítulo parece un niño A ver Hola amigo ¿Me regalas tantito de eso? Sí, por favor Regálame tantito Gracias No No, no No, no La salchicha ¿Qué te pasa? Está loco En verdad Su hambre es tan voraz Mató a la ratita Qué miedo con este tipo Por aquí Por aquí ¿No? Por aquí Ahí va la mujer Ahí va la mujer Se mete ese elevador Muy bien Muy bien Bueno chicos Vamos a dejar el capítulo Hasta aquí Ya Fue demasiada aventura Con estos gorditos De verdad Fue súper intenso Espero que no se haga Muy largo también Y bueno Este Los veo en el próximo capítulo Y creo que ya casi Terminamos el juego Ya estoy llegando Con la mujer esta Que supongo que Que hay que Ella nos va a decir Qué pasa No entiendo Qué ocurre Cuál es el objetivo La historia Solo que Él cada vez Le da más hambre Y se vuelve más Loco Soy Hideki Adventures Y nos vemos En el próximo capítulo Chao